Música Acompañamos a su sitio de trabajo a David Colón, estudiante de bacteriología de la UIS, quien ocupó el quinto puesto en las pruebas ECAES. Desde allí nos contó cuáles son sus claves y motivaciones, tanto para el estudio como para los diferentes aspectos de su vida. Música Mi nombre es David Fernando Colón, estudio bacteriología. Pues llegué a la UIS por cosas, por cosas, no sé, milagros de la vida que nos da Dios. Y yo siempre he querido estudiar en una necesidad buena. Cuando yo salí del colegio, pues yo quería aplicar a una necesidad grande. Pero los recursos de mi casa, pues, limitaban mucho eso. Mucho, mucho limitaban eso. Y yo estaba resignado a que no iba a estudiar. O sea, yo estaba resignado a que mi destino no iba a ser estudiar, sino, pues, hacer cosas diferentes al estudio. Música Pero lo que sí sabía este joven de 22 años es que la mayoría de estudiantes de Tolucoveñas, su pueblo, aspiran a estudiar en una universidad que queda en Santander y que precisamente es la universidad donde él logró ingresar, la Universidad Industrial de Santander. Sí, para mí es un gran reto y para mí era una responsabilidad grandísima. Grandísima porque venir y dejar el nombre de mi pueblo, de Tolu, Tolu Sucre, Coveñas, dejar ese pueblo en alto porque uno solo no representa acá a David Colón, sino que representa a su región, ¿sí? A su región. Y efectivamente, David logró dejar su nombre y el de su pueblo en alto al ocupar el quinto puesto a nivel nacional compartido con otro de sus compañeros en el examen de calidad de la educación superior ECAES del programa de bacteriología. Música Ese día previo a los ECAES era un estrés, era un estrés, era un estrés, era un estrés. Los resultados, la presión, pero de pronto yo pues me dicen, no David, yo fue muy bien en los ECAES y cuando yo entro a la página ocupo uno de los cinco primeros lugares en todo el país y para mí, para mí eso fue un resultado tenaz, espectacular, o sea, yo no tengo palabras de detalle. Música Y sí, pues yo me esforcé mucho, la verdad no puedo negarlo, Me esforcé demasiado, leí muchos libros, las pruebas de estado que estaban en la red, las bajé, las respondía, solucionaba los problemas, los ECAES de los años anteriores, de 2004, de varias carreras, no solo de mi carrera, sino de medicina, de enfermería, de bacteriología, de muchas carreras independientes a la mía y eso me ayudó mucho, de verdad. Y a ese esfuerzo, David también le suma la excelente educación que ha recibido durante cinco años en la Universidad Industrial de Santander. Y me siento orgulloso de ser de la UIS, o sea, no me vería en otra universidad, una universidad que yo quiero, que yo adoro y que me está educando. Sin embargo, sus ganas de seguir dejando en alto el nombre de todo aquello que ama no se han acabado, sus sueños siguen encaminados hacia ese único fin. Y me gustaría, pues, el próximo año empezar una maestría, hacer un estudio de postdoctorado, hacer un PSD, dejar el nombre, no solo Santander, ya de la UIS, del país en alto, ¿sí? Quiero ser un gran investigador y ese es mi sueño, mi sueño máximo. No es tener dinero, no es tener un gran carro o una gran casa. No, mi sueño máximo es ser un gran, un gran investigador a la altura de los mejores del mundo. Y para eso me preparaba. WIS Memoria Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad de Santander Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad de Santander Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad de Santander